Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Carlos Andrés Londoño Echeverry, egresado del programa de maestría en sistemas automáticos de producción de la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero compartir con ustedes hoy mi experiencia en la maestría y lo que ha significado para mí en mi ejercicio profesional. La maestría permite trabajar en áreas como diseño de sistemas automáticos de producción, evaluación de operaciones de producción y también permite proponer alternativas en cuanto a la sistematización y automatización de procesos. La maestría también cuenta con personal docente idóneo altamente cualificado y cuenta también con laboratorios y equipos que permiten aplicar los conocimientos adquiridos durante la realización del programa. En mi caso particular, actualmente trabajo en el departamento de dibujo de la Facultad de Ciencias Básicas de esta universidad y me ha permitido la realización de esta maestría liderar un proceso de diseño y montaje de un laboratorio de prototipado rápido que cuenta con máquinas de impresión, escaneo 3D y también con máquinas cortadoras láser y CNC en donde he podido aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la realización de la maestría. Muchísimas gracias, que estén muy bien.